Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino mi baraja jugando si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cofido yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierdes hasta el modito de andar no tengo padre ni madre ni quien se duela de mi solo la cama en que duermo se compadece de mi eres como la sandía tienes lo verde por fuera si quieres que otro te goce pídele a Dios que me muera ya con esta me despido a orillas de un campo verde aquí se acaban cantando y eso es el muchacho alegre no lo deje vamos a echar un break